Rusia clama por venganza y lo cobrará. Fue la advertencia de Dmitry Medvedev ante el dantesco acto terrorista perpetrado la semana pasada en un teatro de Moscú que cuenta, hasta ahora, con más de un centenar de vidas perdidas. Y otro centenar de heridos que viven en carne propia la pesadilla de un ataque cobarde que no tiene claro quiénes fueron los responsables, pero que el expresidente ruso y su jefe ya sentenciaron que estas muertes serán pagadas con muerte. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Una vez más, los enemigos de Rusia intentan sembrar la anarquía y el terror dentro de la federación con el ataque violento que dejó un saldo sangriento en un reconocido teatro de Moscú. Sin embargo, tanto el vicepresidente del Consejo de Seguridad Dmitry Medvedev como el líder ruso han asegurado que mientras celebran el funeral de sus ciudadanos, iniciarán el plan para pagarle con la misma moneda a los perpetradores de semejante acto. De acuerdo con Medvedev, todos los individuos involucrados en el terrible atentado que destruyó uno de los recintos culturales más importante de la capital rusa deberán ser eliminadas sin ningún remordimiento, afirmó el alto funcionario ruso. También añadió lo siguiente. Los delincuentes solo entienden el lenguaje de la represión. Ningún juicio o investigación servirá de nada si no se ataca el mal con ejecuciones totales y represiones contra sus familias, añadió Medvedev. Aseveró con firmeza que si Kiev tiene las narices metidas en este horroroso suceso, será imposible tratarlos a ellos y a sus inspiradores radicales de otra manera que no sea la de la violencia y la aniquilación extrema. Todos ellos deben ser encontrados y destruidos sin piedad como autores del terror, incluidos los funcionarios del Estado que cometieron tal atrocidad, manifestó Medvedev, quien admitió que estas vidas perdidas se pagarán con otras vidas. Hasta los momentos, la organización extrema conocida como Estado Islámico se atribuyó la responsabilidad del ataque en la capital rusa, información que el mismo grupo ilegal difundió a través de las redes sociales y un canal de televisión afín con su ideología. Y es cierto que este grupo ha tenido enfrentamientos con Rusia, pero adivinen quién está detrás de su fundación. Por supuesto, que las manos maquiavélicas del tío Sam. Si lo dudas, espera para contarte un poco de su historia. ISIS, como también se lo conoce al Estado Islámico, es una extensión de otro grupo radical, aquel que supuestamente orquestó lo de las Torres Gemelas en Nueva York y que todos sabemos fue patrocinado en sus inicios por los servicios de inteligencia estadounidense. Durante el conflicto en Irak, este grupo formó parte de la resistencia en contra de Saddam Hussein, aliándose con sus enemigos, los suníes, que preferían unirse con grupos radicales, pero no a sus enemigos religiosos como los chiíes que controlaban el país. Luego de la guerra de Siria, el Estado Islámico se cuadró con los rebeldes de ese país, auspiciados por el imperio, por cierto, para enfrentarse al gobierno legítimo de Bayar al-Assad. Gobierno que, por cierto, siempre ha contado con el apoyo de Rusia para combatir a los rebeldes que han permitido el saqueo del petróleo sirio por parte de las transnacionales y la cohabitación de ISIS en el territorio. De hecho, el gobierno estadounidense formó y financió a los gobiernos de Turquía y Arabia Saudita para que apoyaran a los irregulares en Siria, lo que sería, a la postre, la cuna del Estado Islámico. Con estos interesantes datos históricos y, claro, conectados con la actualidad, no es raro pensar que exista alguna relación entre la antiquísima rivalidad ruso-estadounidense y los motivos de ISIS para volar en mil pedazos un teatro en Rusia con espectadores adentro. Es por ello que, horas después del fatal suceso, Vladimir Putin sostuviera una extendida conversación telefónica con el mandatario sirio para definir las próximas estrategias a tomar con el fin de erradicar el nacionalismo y extremismo ideológico que tantas vidas sigue cobrando a Rusia y a Siria. De allí que, durante la conversación a larga distancia, al-Assad no se le expresara a Putin su pesar por los hechos en la sala de conciertos Crocus City Hall, sino que calificó el atentado como brutal e inhumano, haciéndole saber a Putin que estas acciones cobardes ocurren justamente días después de alcanzar un nuevo logro democrático después de unas elecciones en las que el ejército y el pueblo continuó apoyando su liderazgo. Por otro lado, Putin le respondió con agradecimientos y le prometió que la plaga del terrorismo y nacionalismo radical podrán derrotarla juntos y que eso será un hecho, en especial porque los extremistas no descansan ni mucho menos dan tregua a aquellos que consideran sus enemigos. Prueba de ello es el último ataque del régimen ucraniano a la península rusa de Crimea, en la que Kiev se adjudicó el lanzamiento de varios misiles hacia dos buques militares rusos y otras instalaciones localizadas en la zona fronteriza. Este suceso ocurrió apenas horas después de los ataques de Moscú, demostrando que los hechos están interconectados y que el enemigo quiere seguir cundiendo el pánico a todos los blancos rusos que puede alcanzar. Y es cierto, el Kremlin ha sido discreto y muy cauto con respecto a la respuesta de su ejército ante la barbarie occidental, mas eso no significa que no lo hará. Lo último que dijo Vladimir Putin al respecto fue lo siguiente, perdonar a los terroristas es el papel de Dios, mandarlos cerca de él es asunto mío. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.